Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tremendo caos se generó esta tarde sobre la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Cruz del Sur ya que ocurrió un importante derrame de aceite un camión de carga presuntamente habría sido el causante por lo que varios reportes a los bomberos municipales llegaron hasta sus cabinas ya que varios automóviles estuvieron a punto de chocar elementos de la comisaría de la policía vial acudieron para realizar los abanderamientos y cierres pertinentes a la circulación sin embargo una elemento motorizada a su paso derrapó varios metros con el aceite tirado por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos municipales quienes valoraron a la joven elemento la cual se desistió de ser trasladada a sus instalaciones entre tanto bomberos municipales realizaban el saneamiento de la calzada Lázaro Cárdenas Sí, mira, lo que pasa es que nos reportan un derrame de diésel aquí sobre las confluencias de Lázaro Cárdenas y avenida Cruz del Sur a nuestra llegada nos percatamos que efectivamente se encuentra un derrame de 50 centímetros por 700 metros aproximadamente del cual se está saneando en el lugar también encontramos que se derrapó una compañera de vialidad ya se encuentran atendiendo el mismo servicio Tras varios minutos de labores la circulación fue abierta nuevamente para desahogar el intenso tráfico que se generó Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano